¿De qué se trató esto? De ver cómo hemos avanzado como región, cuánto hemos hecho, pero también, comparado con nivel nacional, cuánto nos queda, cuáles son las tareas que tenemos que dejar sacadas este segundo semestre. Por cierto, en materia de casez hídrica, en materia de desarrollo aerícola, en materia de recuperar el empleo, en materia de seguir avanzando con los subsidios, con la construcción, en materia de conectividad, de transporte, en fin, y fueron los propios actores regionales los que hicieron las preguntas y tuvimos una asociación muy participativa. Así que le quiero agradecer al presidente de esta comisión de ministros, de este comité de ministros, al ministro Moreno. La región donde está nuestra principal inversión, donde más inversión tenemos en este plan, es la región de Valparaíso. Son 1.024 millones de dólares de inversión pública en caminos en agua, en sistemas de agua potable rural, en obras hidráulicas en los cauces y también, digamos, en sistemas de agua lluvia, en edificación pública, como por ejemplo estamos haciendo en los hospitales, con el reciente hospital que acabamos de terminar en Quillota, Petorca. En fin, una inversión, como digo, histórica y la más grande que estamos haciendo en todas las regiones. Y a esto se agrega, para completar en el campo de lo que son el Ministerio de Obras Públicas, lo que estamos haciendo a través de concesiones. Ya tenemos en licitación la ruta 78 a San Antonio. Son 900 millones de dólares que van a modernizar enormemente esa ruta y particularmente los ingresos de esa ruta a Santiago y los ingresos de esa ruta a San Antonio. Muy importante para el nuevo puerto de gran escala que se va a desarrollar ahí. Y antes de que finalice el año, vamos a iniciar la licitación de la ruta 68, que va a tener una inversión de más de mil millones de dólares en nuevos túneles en Zapata, nuevos túneles en Los Prados. Va a haber un nuevo esquema de carretera que va a ser de, no de tres pistas y tres pistas, sino que va a ser de dos, dos y dos, de manera que va a ser reversible, cuatro pistas hacia un lado y dos hacia el otro, dependiendo del flujo que tenga la carretera. Vamos adicionalmente a eso y ya hemos licitado y hemos asignado ese contrato a un importante grupo francés para el inicio de los estudios de la periférica del Gran Valparaíso, una carretera que se va a conectar por la ruta 68 en Plasilla, pero que luego va a distribuir los autos y los camiones, de manera que todos los vehículos no ingresen y funcionen a través de las rutas y de las calles de las ciudades, sino que se muevan por esta periférica y ingresen solamente donde es necesario. Eso va a tener un enorme impacto en la congestión dentro de la parte urbana de Valparaíso, de Viña, de Reñaca, en fin. Con respecto al Ministerio de Agricultura, junto con exponer las inversiones del sector que impactan el empleo, nosotros hicimos un hincapié en que estas inversiones se realizan en los principales desafíos del sector. El primero es el déficit hídrico y como sector que consume agua, estamos invirtiendo este año casi 15.000 millones, no solamente de recursos sectoriales, de emergencia, sino también del gobierno regional, para poder mejorar el uso del agua, hacer más eficiente el riego. Y en ese sentido vamos a continuar trabajando porque la situación del déficit hídrico no es solo un tema puntual de emergencia este año, sino que estamos frente a este déficit ya de más de 13 años de sequía que nos animan a hacer cambios estructurales y a trabajar, como explicaba el Ministro de Obras Públicas, de forma coordinada. Con actividad física lo que hemos presentado son proyectos propios de la región, como la extensión del ferrocarril hasta la calera, que ya está con su resolución de calificación ambiental. Esperamos iniciar obras en el año 2023, una inversión que está en el rango de unos 600 millones de dólares. Es una de las inversiones grandes que se han hecho en ferrocarriles y va a generar una muy buena conectividad con ahorros de tiempo muy significativos hacia el interior de la región. En San Antonio está la obra del corredor ferroaportuario desde el puerto de gran escala hacia el interior. Nosotros estamos abordando tanto el proyecto de Terminal 2 de ampliación de capacidad de Valparaíso, como la ampliación de capacidad de San Antonio, como grandes proyectos logísticos. Es decir, no es solo la capacidad portuaria, sino además toda la conectividad y por eso estos corredores ferroaportuarios son clave. En ese caso está también el terminal de Barranca, que ya está en consulta en el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, para poder determinar qué forma en que va a operar y cómo pueden equilibrarse los intereses públicos y privados para asegurar un buen servicio. No solo conectividad ferroviaria, como digo, sino expansión de capacidad portuaria con conexión ferroviaria y con conexión vial. Ya se refirió el ministro Moreno a rutas 68 y 78, ambas claves para poder avanzar con este desarrollo de puertos que es tan propio y característico de esta región. En el ámbito urbano hemos avanzado en proyectos de transporte público. Un dato que es prácticamente universal, es que nos vamos a concentrar cada vez más a vivir en ciudades y eso hace que el espacio vial sea un recurso muy escaso y necesitamos reservarlo para las personas, para la circulación peatonal, para ciclovías, para parques, para entretención. Entonces, por eso tenemos que buscar formas más eficientes de movilizarnos y el transporte público, especialmente transporte público masivo, es el foco de nuestra política pública. Y para fortalecerlo tenemos que mejorar la calidad. En la ciudad de Valparaíso tenemos una zona de servicio, se está entregando un subsidio a los operadores a cambio de cumplimiento de parámetros de calidad de servicio. Durante el primer año estamos recogiendo información con GPS en los buses, con la idea de hacer un ranking de calidad e ir renovando los servicios que no cumplen los mínimos estándares establecidos. Adicionalmente, nos estamos preparando para abrir un concurso para el primer servicio de electromovilidad. Lo vamos a presentar próximamente con más detalles, pero estamos expandiendo el nuevo estándar de servicio con buses climatizados, de acceso universal, con wifi, con características de servicios superiores y especialmente eléctrico. Eso ya lo tenemos desplegado en varios lugares en Chile. Estamos en concursos en Arica, en Antofagasta, en Copiapó, próximamente en Concepción y Temuco. Hemos renovado flotas en Punta Arena, en Santiago también. Y Valparaíso tendría muy próximamente, como digo, un concurso también para transporte eléctrico. En la conectividad digital estamos avanzando en distintos ejes. Cerrar la brecha digital es el objetivo principal y para eso el proyecto de fibra óptica nacional es clave. Esto es una carretera estructural de fibra óptica nacional pública que la pueden usar todas las empresas, subsidiada por el Estado. Y coincide esta visita con que hoy día se han dado las nuevas cifras de desempleo en el país y por primera vez, después de 12 meses, la tasa de desempleo ha bajado a un dígito a nivel nacional. Y en esta región también tenemos un nuevo descenso que nos deja en un 10,7% y sigue siendo una región que si bien ha disminuido, es un objetivo fundamental que siga en esa senda de otorgar más empleos y disminuir las tasas de desempleo que ha exhibido hasta el día de hoy. Pero estos resultados también son un buen augurio de que en los próximos meses debiéramos tener mejores tasas de desempleo, los empleos que se están volviendo a recuperar y van de la mano de la mayor reactivación económica, de la mayor movilidad y del muy exitoso plan de vacunación que ya hoy día tiene al 80% de la población objetivo inoculada, lo que demuestra y deja en evidencia que la combinación de todos estos factores de menor confinamiento, más vacunación, subsidios al empleo que el Estado ha entregado y la reactivación de la economía son el camino para justamente auspiciar hacia la primavera resultados en el empleo mejores a los que hemos estado teniendo durante el último año. Y lo que tiene que ver con viviendas son 126 los proyectos que están en ejecución en la región, son 16.000 las viviendas que están en construcción en la región y vamos a seguir en la línea de poder entregar más soluciones habitacionales. Lo que nos dio el Presidente de la República fue entregar cerca de 300.000, al menos, 300.000 subsidios durante este año, beneficiando a cerca de un millón de personas. Tenemos el presupuesto más alto en la historia del Ministerio. Eso implica una gran responsabilidad. Creo que una de las transferencias más importantes que se puede hacer desde el Estado a las personas es la vivienda. Quienes creemos que el acceso al techo es un derecho, tenemos la obligación de hacerlo cumplible. Y para eso estamos garantizando a través de nuevas herramientas que nos demoremos menos tiempo, que construyamos más viviendas y eso naturalmente es algo que hemos coordinado también con los delegados, con todo su equipo, desde el día uno. Y agradecemos los esfuerzos que desde nuestra Seremia, desde el Servio, se realizan en conjunto con todas las personas que trabajan también anónimamente en el sector público y en el sector privado. Hay una demanda habitacional importante en el país y en la región y a través de nuevas herramientas las estamos intentando satisfacer lo más rápido posible. Hay un aumento también en los asentamientos precarios, en tomas y campamentos en la región y a través de un nuevo programa que se llama Desafío 100 más 100, hoy día somos capaces de triplicar la cantidad de soluciones habitacionales que estamos entregando a quienes viven en tomas y campamentos.